Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco muchísimo la participación el día de hoy. Hoy, como siempre, nos encontramos en la reunión de todos los martes para hablar sobre la minería de subsistencia, la minería ancestral y la minería tradicional en nuestros territorios. Entonces, la red, el día de hoy queremos comentarles y socializar con ustedes un poco lo que hace la red ABC, Agua, Biodiversidad y Clima, cómo se conformó en el Mantalena Medio y en el río Lebrija y cómo hemos venido trabajando un proceso de gobernanza en el territorio. Por esa razón, a pesar de ser organizaciones no gubernamentales de tipo ambiental, trabajamos de la mano con los mineros de subsistencia, mineros ancestrales y mineros tradicionales. La red ABC inició con el primer nodo en el Magdalena Medio debido a los grandes conflictos que se tenían en ese momento, en el 2013, por la pérdida de la capacidad que tienen los humedales para la productividad etiológica, o sea, para la pesca. Y, pues, obviamente, en ese momento habían unos, y existen aún, unos conflictos por el uso de los humedales en el territorio. Y en esa área, pues, los conflictos se daban con el resto de los actores sectoriales, especialmente con la palma, la ganadería, hidrocarburos, minería. Y, en el 2013, se construye de la mano con el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura la primera mesa de humedales. Y ahorita les voy a mostrar cuál es el área de jurisdicción. Y, en el 2015, se constituye de la mano con la CAS, la mesa del río Lebrija. Y, en el 2017, la red de biodiversidad de la mano de la CMB, de la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga. La mesa de Magdalena Medio, intersectorial de Magdalena Medio, está constituida por alrededor de 18 municipios. Y, como ustedes se dan cuenta, en el mapa, está Santander, con la cuenca del río Lebrija. Está la cuenca del río Sogamoso, con Barranca Bermeja, que también es Santander. Y, al otro lado, tenemos Yondó, que es de Antioquia, con Corantioquia. Y, aquí, en esta zona, tenemos el sur de Bolívar, con la Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar. Y, en la zona baja del río Lebrija, está el Cesar, con la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar. Este es el área de jurisdicción de la mesa intersectorial del Magdalena Medio. Y, este es el área de jurisdicción, o el territorio, de la cuenca del río Lebrija, o sea, de la mesa del río Lebrija, que comprende desde la cuenca alta, o sea, lo que llamamos nosotros el pedacito de Santurbán que tiene el departamento de Santander. La cuenca media, que va hasta Sabana de Torres. Bueno, aquí en la cuenca alta, se me olvida comentarles que está el área metropolitana de Bucaramanga. Está también la zona, la zona, subzona hidrográfica de Cachira Sur, la zona, subzona hidrográfica del río Lebrija Medio. Está afluentes directos del río Lebrija, que es la zona de Puerto Vilches, Sabana de Torres, un pedazo. Y está Cachira Norte y el río Lebrija Bajo. En esta zona, especialmente, tenemos acuerdos firmados de gobernanza con la Gobernación de Santander, con la Corporación Autónoma de la CAF, Corporación Autónoma de Santander-CAS, y en proceso con la CMB. El trabajo que hace la red es enfocarnos en lo que nos une, y usualmente lo que une a los seres humanos en el territorio es el agua, es el eje integrador. Bueno, todos estamos siempre alrededor de cuidar nuestros recursos naturales, no de forma intencional, sino es algo que tenemos en nuestro subconsciente, y es que debemos recuperar estas zonas naturales para nosotros, para todos los seres humanos, hagámoslo o no lo hagamos, tenemos en nuestro subconsciente qué es lo que uno no puede ceder en la vida, el bien común. Y el bien común, básicamente, está representado por el agua, siendo los seres humanos casi en un 80% agua, y necesitar el agua para vivir, y necesitar el agua para el desarrollo económico, pues en una cuenca, obviamente, lo que nos une es el agua. Entonces, el eje integrador dentro de un territorio, y el territorio definitivamente sería entonces la cuenca, tenemos que hacer diferencias. A pesar de que el agua es el eje integrador, el agua es diferente como nosotros podamos desarrollar acciones en la cuenca alta, o en la cuenca media, o en la cuenca baja. ¿Por qué? Porque las condiciones de análisis socioecológico son diferentes, y es igual para cualquier actividad o para cualquier conflicto en el cual ustedes piensen trabajar. Ustedes no pueden tratar a una comunidad o un socioecosistema en donde encontramos grandes diferencias culturales de la misma manera. En la cuenca alta tenemos comunidades que están muy arraigadas a la protección de sus páramos, y una cultura andina. Y en la cuenca baja tenemos unas comunidades muy arraigadas a la recuperación de los humedales, y con una cultura que le llamamos nosotros la cultura anfibia, que viven del agua, y no están pendientes de tener tierras o desarrollar otras actividades que no sean relacionadas con el agua que es quien les ha dado todo. El agua les quita, pero el agua también les da, el agua les da de comer, y el agua también les da la alegría de estar dentro de sus actividades ancestrales, como es la pesca y como es la minería de subsistencia. Por eso, entonces, nosotros planteamos en nuestro enfoque este diagrama, de tal manera que siempre entendamos que a pesar de que el eje integrador en una cuenca sea el agua, la biodiversidad y todos esos servicios socioecosistémicos que nos dan nuestros recursos naturales, siempre debemos tener el cuidado de cómo articulamos y cómo desarrollamos acciones con cada uno de estos organizaciones o actores relevantes en el territorio. Entonces, el enfoque de la gobernanza y la gobernabilidad dentro de un territorio, que nuestro territorio es una cuenca, está basado en que en el territorio tenemos todo. Nosotros no podemos ver la gobernanza desde un solo sector, y por eso les traigo esta gráfica. A pesar de que nosotros empecemos a pensar en cómo le generamos gobernanza y gobernabilidad a la minería, y específicamente mucho más pequeño, a la minería de subsistencia en este subsector del sector minero, debemos pensar que dentro de ese territorio hay una gran cantidad de necesidades también de esos servicios ecosistémicos. Entonces, necesitamos agua limpia, agua potable y obviamente saneamiento básico para generar bienestar para los seres humanos. No solamente para nuestros mineros, sino para todos los seres humanos que se encuentran dentro de ese territorio, y mucho más importante, aguas abajo de ese territorio. Personas que ni siquiera vamos a conocer, pero que están allá, que seguramente se van a ver o beneficiados o impactados por las actividades que desarrollamos en la cuenca alta o en la parte alta de nuestra cuenca. También tenemos, obviamente, todo el resto de los sectores productivos. Entonces, alrededor de la minería tenemos el sector agropecuario, tenemos la ganadería, tenemos la palma, especialmente en la cuenca media del río Lebrija. Y tenemos otros sectores muy importantes que son un poco más pequeños en producción, pero no menos importante para cuando uno está viendo el territorio. Tenemos también que ver que la estructura ecológica principal es la que nos provee de servicios a todos. Entonces, que cuando nosotros hablamos de la estructura ecológica principal, estamos viendo desde la cuenca alta que nos está proveyendo un agua de excelente calidad en las zonas de nuestros páramo y que en la medida en que va transcurriendo por la cuenca, pues la calidad y la cantidad puede verte disminuida o alterada por todas las actividades que estamos desarrollando. Tenemos minería en la cuenca alta y tenemos minería en la cuenca media y también baja. Y entonces debemos tener claro que primero debemos velar porque esa estructura ecológica principal permanezca dentro del territorio. Entonces, el desarrollo de la minería debe ser a la par con el desarrollo de actividades que permitan satisfacer las necesidades del agua, del oxígeno, de un buen suelo para las generaciones futuras. Entonces, siempre que pensemos en uno de los sectores productivos, cualquiera que él sea, entre ellos la minería, pues debemos pensar que la minería tiene una responsabilidad también en esa recuperación y en esa conservación de la estructura ecológica principal. Y adicionalmente, nosotros vemos el agua siempre como proveedor de necesidades de los seres humanos para el desarrollo, para el bienestar, el agua potable, el paisaje, la cultura, una gran cantidad de cosas. Pero también el agua, si no sabemos hacer un manejo adecuado de los recursos naturales, seguramente también nos va a traer grandes problemas. Si nosotros deforestamos una zona, seguramente esa zona va a estar, se va a desestabilizar y nos va a traer problemas en invierno porque podemos tener remoción en masa, porque podemos tener erosión de esas cuencas y esa erosión va a llegar a la cuenca y a la cuenca y esa cuenca va a perder su capacidad de almacenamiento y vamos a tener menos agua cada rato, cada vez. Entonces, es muy necesario que veamos la gestión del riesgo también alrededor de todas las actividades que desarrollamos y que veamos en este momento el cambio climático como uno de los grandes riesgos y una realidad que ya no es para el futuro, que la vivimos en este momento, que ya en este momento estamos viendo que la ganadería, que la agricultura, que la misma estructura principal está cambiando y está desarrollando acciones para mitigar y para adaptarse a ese cambio climático. Por eso, la red ABC se ha constituido, somos alrededor de 72 entidades que son de todo tipo. Tenemos, tenemos, no, la red ABC no es una organización que tenga una cámara de comercio, que tenga un IT, es una forma de trabajar, es una forma de trabajo colaborativo entre muchos, muchos diferentes instituciones, tanto públicas, académicas, sectoriales, comunitarias, y otras organizaciones del tercer sector como ONGs, que están unidas por ese bien común que tenemos nosotros en el territorio que es nuestra cuenca, que es el agua, la biodiversidad y el suelo y los bosques. Por esa razón, nuestra estructura está dividida como ustedes la ven aquí. Una secretaría técnica constituida por los sectores, especialmente, y constituida por las comunidades. Entonces, allí tenemos sentados los sectores mineros, el sector de hidrocarburos, la pesca, la ganadería, y organizaciones no gubernamentales, y especialmente las organizaciones comunitarias, que son las que requieren mucho apoyo, acompañamiento, para que estos procesos de gobernanza se den. Porque ellos son los sectores más vulnerables, los que muchas veces debemos apoyarlos para que puedan tener voz, participación real dentro de estos espacios de articulación y conservación. Pero también tenemos un comité científico constituido por universidades. Tenemos en este momento siete universidades, dos universidades que son del nivel nacional, como es Uniminuto y la Universidad Javeriana, con su unidad de... Ay, se me olvidó cómo le llaman. Disculpen ahí el lapso. Y universidades locales, como está la Universidad Manuela Beltrán, la UIS, con su Facultad de Geología, las Unidades Tecnológicas de Santander, Unipaz, bueno, y muchas otras organizaciones que también están participando, porque de pronto en este momento se me pasa a decir quiénes más son. Pero, ¿qué hacemos dentro de esta organización? ¿Cuáles son nuestros fines? El primer fin, pues, es generar formación, generar conocimiento para poder resolver los temas que tiene el territorio. Entonces, uno de los temas muy importantes dentro del territorio y con el nodo de saberes es generar una agenda de investigación que nos permita a todos, si necesitamos investigación, pues, podamos acudir a este grupo de universidades que están dispuestas con sus estudiantes de último grado, con sus grupos de investigación para apoyar. Una estrategia de priorización de las inversiones. Esta estrategia nunca hemos pensado nosotros en un fondo del agua, porque creemos que cada una de las instituciones públicas y privadas son conscientes, deben ser conscientes, de en qué deben invertir dentro de su territorio. Y que nosotros realmente lo que debemos hacer es darles esa instrumentación, darles ese conocimiento para la buena toma de esas decisiones, y que obviamente las entidades que están comprometidas, tanto públicas como privadas, dentro de estos territorios, pues, deben de decir, bueno, si yo tengo un compromiso social o ambiental con el territorio y ya me están diciendo que las prioridades son estas, pues, básicamente yo lo único que debo hacer es instrumentar esos recursos para que puedan ir a las prioridades del territorio. Bueno, una de las acciones principales que hace la Red ABC es generar acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Esos acuerdos de voluntades con muchos actores del territorio, especialmente donde existan estos conflictos o estas necesidades de llegar a acuerdos. Estos acuerdos no son nada más sino políticas. Políticas, pero son políticas locales. Cuando uno llega a acuerdo con muchos actores y esos acuerdos se le hacen seguimiento, control, y podemos empezar a ver cuáles son los avances de esos acuerdos, esos acuerdos se vuelven políticas locales. Esas políticas locales pueden lograr que se resuelvan problemas porque se unen muchas entidades alrededor de estos acuerdos. Y, por último, y no es el menos importante, yo creo que es uno de los más importantes, y es que podamos seguir reconociéndonos en nuestras instituciones públicas como la base de una sociedad sana. Entonces, para nosotros es muy importante que todo esto que estamos realizando alrededor de un territorio específico que para nosotros es nuestra cuenca del río Leirige y los humedales de Magdalena Medio, podamos acompañar, rodear a nuestras entidades públicas para que se fortalezcan, para que sigamos creyendo en ellas, porque las sociedades sin instituciones son caóticas. Bueno, entonces, les voy a comentar en qué se basa la gobernanza en un territorio. En este caso es la gobernanza del agua, pero se puede hablar de cualquier tipo de gobernanza. Los pasos que debemos tener para poder llegar a una gobernanza en el territorio y nuestra propuesta va hacia la minería de subsistencia se basa en tres ejes. El primero, conocimiento suficiente para la toma de decisiones. El segundo, fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. Y tercero, el fortalecimiento de todas las organizaciones de la sociedad civil alrededor de todo el proceso. Les voy a comentar entonces que les traje una propuesta, pero primero entendamos un poco el concepto de gobernanza en un territorio. Entonces, dice así, lo voy a leer porque no me lo sé, pero dice así. La gobernanza territorial por cuenca hidrográfica tiene como característica principal la diversidad de actores participantes, como organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, sector privado, organizaciones comunitarias, entidades académicas e instituciones internacionales. Esta variedad de actores representa a su vez diversas características sociodemográficas. Por ello, la creación y formación de espacios de interlocución para convocar experticias, saberes e intereses científicos, técnicos, comunitarios, políticos y económicos en relación a la cuenca. Especialmente por la seguridad hídrica, representa la innovación social que esta práctica aporta a la visión de transformación del desarrollo sostenible sugerido en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? En particular, fortalecer la gobernabilidad y la articulación interinstitucional e intersectorial para la seguridad hídrica de la cuenca, a partir de con la consolidación de procesos de gobernanza territorial que reconozcan el agua, la biodiversidad, el cambio climático como factores determinantes del desarrollo sostenible sustentable basados en un enfoque de planeación de la cuenca y la valoración de los territorios socioecosistémicos para un desarrollo local en los nuevos enfoques de la economía, economía circular, economía del bien común, economía bioeconomía, crecimiento verde, economía regenerativa, economía azul y muchas de las tendencias que en este momento están en el mundo rodando a partir precisamente de esta pandemia que nos ha hecho pensar en las formas y los cambios que tenemos que hacer para pasar de una economía lineal que ha sido agresiva totalmente con los recursos naturales, con el bienestar de las sociedades y pasar a otros tipos de economía que nos permitan entender que el bien común son nuestros recursos naturales y que sin ellos ninguno en este planeta puede sobrevivir. Entonces, para pasar ya a la propuesta que tenemos preparado desde la red, siempre agradeciéndoles a ustedes la participación. Entonces, les voy a contar este paso a paso como una propuesta. Esto no es una camisa de fuerza. La propuesta, como ya lo habíamos hablado con el ingeniero Fernando de la Gobernación de Santander, es una propuesta que la haríamos conjuntamente o la lideraríamos conjuntamente con la gobernación como dos instituciones muy diferentes, pero muy necesarias dentro del territorio. Una organización como la nuestra, que es la Red ABC, que representa la sociedad civil y las instancias públicas del territorio. Entonces, lo primero que hay que hacer si queremos generar gobernanza en nuestro territorio para la minería de subsistencia es tener conocimiento sobre la minería y sobre este tipo de minería en el territorio. Y eso, pues, eso es la generación de conocimiento para la toma de decisiones. ¿Y con quién? ¿Quiénes serían los actores que estarían involucrados en esa toma de decisiones? Todos los que están en el territorio. Todas las entidades públicas. Estamos hablando de las alcaldías, de la cohesión, de las corporaciones autónomas. Todos los sectores privados. No solamente el minero, porque también seguramente vamos a tener actores, los otros actores que son vecinos de la minería, que tienen que hablar también en este momento y que pueden darnos conocimiento sobre la actividad que queremos generarle una gobernanza, que en este caso es la minería de subsistencia. Las comunidades, obviamente, los mineros de subsistencia que están organizados y que si aún no están organizados, también debemos escucharlos y apoyarlos para que, como reza en la Constitución, la participación se dé a través de organizaciones. Y las organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, y obviamente un actor muy importante para nosotros que es la academia. Entonces, las acciones que nosotros estamos proponiendo específicamente para este componente y este primer paso para la toma de decisiones es mejorar el conocimiento mediante un sistema de monitoreo. Debemos georreferenciar cada una, no solamente de las áreas de minería de subsistencia que existen o que nosotros queremos acompañar en este primer piloto, porque estamos proponiendo como un piloto inicial para poder luego escalar a otras zonas. Georreferenciar a partir de una aplicación, una aplicación que nuestros mineros de subsistencia puedan bajar a su celular y que sin necesidad de tener internet puedan llenar la información de tal manera de que podamos georreferenciar las zonas de trabajo y obviamente a partir de esa información que ellos nos proporcionan, georreferenciar las áreas que en este momento tienen desarrollo de minería de subsistencia. Esta colección de sistemas, de esa colección de datos que se van a generar a partir de una aplicación, pues obviamente nos pueden ayudar también con la información que recaudemos a partir de nuestros mineros de subsistencia que quieran apoyar esta propuesta. Obviamente podemos generar la caracterización de esta minería de subsistencia y poder terminar el trabajo que ya habíamos iniciado con el programa de la Embajada de Canadá Comunica, donde nos comprometimos en ciertas zonas de nuestro territorio, específicamente en la cuenca media y en la cuenca alta, hacer el censo minero. Entonces podemos empezar a generar ya información suficiente para que nuestras alcaldías puedan tener, y nuestras gobernaciones puedan tener información suficiente. Se me estaba pasando que aquí al otro lado estamos ya identificando quiénes serían esos gestores de gobernanza, las acciones y los gestores de gobernanza. Entonces, en ese mejoramiento del sistema de monitoreo, podemos tener el apoyo de la academia, podemos tener el apoyo de los mismos mineros, de las CARs y de las organizaciones no gubernamentales que estén en el territorio para el diseño de esta aplicación que ellos puedan tener. Esa colección de información y la caracterización a través del censo podría ser una responsabilidad de unos gestores, estos gestores tendrían que ser las alcaldías, la gobernación y con el apoyo también el acompañamiento de la Agencia Nacional Minera, porque pues es una de sus competencias y funciones. El tercero es la generación de competencias laborales para los mineros ancestrales de subsistencia y tradicionales, que podríamos solicitarle el apoyo al SENA para que en Colombia, aunque no existe esa competencia de minería de subsistencia, pudiéramos hacer el trámite a través de nuestro SENA. El cuarto es la generación de competencias complementarias. Está bien que los mineros de subsistencia tradicionales y ancestrales puedan llegar a ser reconocidos como una competencia toda su tradicionalidad, pero también somos conscientes que estos mineros necesitan mayores competencias, especialmente en el tema ambiental, en el tema de seguridad y bueno, y en otras competencias que ellos van seguramente a decirnos cuáles son las necesidades que tienen. El seguimiento, el cumplimiento de esos acuerdos que se lleguen es muy importante y se debe hacer desde la institucionalidad, pero también desde la sociedad civil. Y la agenda de investigación, que apoya la gestión del conocimiento para la minería de subsistencia, que seguramente tendríamos que estar acompañados por el SENA y por otras universidades que estarían interesadas y organizaciones no gubernamentales, que también son, que tienen también grupos de investigación. El segundo paso es el tema de la articulación institucional en la cuenca. Y este paso va muy direccionado especialmente al fortalecimiento de la gobernabilidad dentro de ese territorio. Entonces, primero que todo, buscar la articulación de la política minero ambiental para poder darle soporte legal a esas áreas de minería de subsistencia que existen, que sabemos que existen, pero que no tienen ningún soporte legal minero para esas áreas. Y que obviamente la gran amenaza es que en cualquier momento estas áreas puedan ser entregadas a privados, porque nuestra legislación lo dice de esta manera, y que nuestros mineros de subsistencia queden sin ningún soporte para poder seguir trabajando dentro de esas áreas. Este trabajo, pues obviamente tiene que estar de la mano de las alcaldías, de la gobernación, de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Minas, de las corporaciones, y obviamente de nuestros mineros. Ese es un trabajo articulado entre todas las instituciones para que podamos darle soporte legal a esas áreas para que ellos estén más tranquilos de que no van a ser sacados de esas áreas que tradicionalmente han venido trabajando. La armonización de los instrumentos de planeación, de planificación y ordenamiento en el territorio para la minería de subsistencia. Por todos es claro que cada alcaldía, que la gobernación, que las corporaciones tienen muchísimos instrumentos y la Agencia Nacional de Minería tienen muchísimos instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio. Están los ordenamientos, los planes de ordenamiento territorial, tanto municipales como departamentales. Están los poncas para las corporaciones, están los por, y están, bueno, una gran cantidad de instrumentos. Pero debemos buscar la armonización de todos estos instrumentos para que dentro del área donde está la minería de subsistencia pueda haberla, podamos tener la tranquilidad, que no estamos ni trasgrediendo ninguno de estos instrumentos de planeación y ordenamiento y que también, pues, tengamos dentro de estos instrumentos claridad de que estas áreas son áreas para la minería de subsistencia. instrumentos económicos, seguramente, uno de las grandes debilidades que tiene la institucionalidad es que pone leyes pero no genera instrumentos económicos para que el territorio, para que las comunidades que están en el territorio puedan desarrollar o alternativas a lo que anteriormente no podían desarrollar y ahora ya no se ponen los nuevos lineamientos o no le dan instrumentos económicos para que ellos se incentiven a cumplir esos nuevos lineamientos de política. Entonces, es muy importante y lo vemos claramente cuando observamos la delimitación de los páramos de Colombia. Tenemos una normatividad y hay que cumplirla, todos sabemos que sí, pero no hay instrumentos económicos para que las comunidades que vivían en ese territorio puedan desarrollar otras actividades. El financiamiento de proyectos productivos, nosotros creemos que sí es necesario trabajar en proyectos que tengan beneficios de capital semilla como es el Fondo Emprender, pero no podemos solamente pensar en que todos los proyectos productivos se deben de enmarcar solamente a fuentes nacionales, sino que también podemos pensar en que siendo un proyecto productivo la minería de subsistencia debe tener también la posibilidad de estar en la bancarización, de que la bancarización le permita a ellos obtener recursos económicos de financiamiento a sus proyectos sin necesidad de estar compitiendo en todo el país por un cupo en el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es muy importante y es necesario competir en esos premios que da el Fondo Emprender, que son incentivos, pero también debemos entender que esta es una actividad económica y que por ser una actividad económica debe ser rentable para las comunidades y deben tener la posibilidad de acceder a la banca que les presten para las necesidades que tienen de mejoramiento también de esta empresa, esta microempresa. Medir con indicadores de impacto las inversiones tanto públicas y privadas y ese es un trabajo que debemos tener entre las entidades públicas como la gobernación, las alcaldías, las organizaciones, la agencia, para que realmente las inversiones que haga cualquiera de las entidades públicas, llámese gobernación, llámese agencia, ministerios, podamos ver que realmente ha sido una inversión efectiva dentro del territorio. Que si no lo ha sido, analicemos por qué no lo ha sido y hagamos los cambios. Tenemos inversiones que se han dado en el territorio que realmente no han generado los impactos que nosotros hubiéramos querido, pero eso no significa que no se debe seguir invirtiendo, sino hay que hacer una reversa y hay que hacer una evaluación. Es muy importante la toma de decisiones públicas sea transparente con el fin de darle mayor tranquilidad a todos los sectores que están dentro de este proceso de gobernanza y gobernabilidad. Y eso significa la trazabilidad de toda la cadena minera, de tal manera de que sepamos desde dónde viene ese material, hasta dónde se está comercializando y que todo eso tenga una legalidad. Obviamente el tema de la formalización de nuestros mineros en la plataforma de Génesis es una de las actividades que debemos todos trabajar mancomunadamente para que se haga de forma rápida, efectiva, que no tengamos casos como muchos de los mineros que en este momento no están siendo certificados por sus alcaldes o esa instancia que tiene en este momento la posibilidad de llevarlo a la plataforma simplemente porque no es uno de sus amigos políticos o porque es un grupo que no es del interés de esta persona. Pues ese seguimiento, esa formalización no puede quedar en cabeza solamente de las alcaldías, debe quedar en cabeza también de la gobernación, debe quedar en cabeza de la Agencia Nacional de Minería para hacerle seguimiento y obviamente que los mineros también tengan la posibilidad de decirle y de hacer ese seguimiento y ese control a esas actividades de formalización. Y por último, el tercer componente que es el relacionamiento, que es la construcción de confianza dentro de los territorios, que es básicamente esa red de todos estos actores que están dentro del territorio, que no solamente estamos apoyando la minería de subsistencia, sino que estamos apoyando es que podamos defender y podamos desarrollar actividades de una forma sostenible en nuestra cuenta, defendiendo siempre el bien común, el bien común para todos los seres humanos. Entonces, entre las acciones que nosotros estamos proponiendo, y como les decía, no es una camisa de fuerza, ustedes pueden aportar todo su conocimiento, es la construcción de la red de grupos de interés del área de minería de subsistencia, obviamente de la mano de la alcaldía, de la gobernación, de la Agencia Nacional de Minas, de los mineros, de las ONGs que están en el territorio, el diseño de políticas locales o acuerdos de sostenibilidad de la cuenca que deben ser firmados, obviamente por quienes, por la alcaldía, la gobernación, las agencias, el ministerio, las asociaciones de mineros, las CAR, las ONGs, la academia, la fuerza pública, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el PNUD, como órganos también de control, todos los sectores que se encuentran dentro del territorio, los propietarios de los predios, la Agencia Nacional de Tierra, las empresas mineras, todos ellos, y seguramente me quedaron muchísimos por fuera de esos actores que deben estar allá para empezar a generar confianza en el territorio, que sí hay gobernabilidad en esos territorios y que por eso necesitamos defender nuestra minería tradicional, nuestra minería de subsistencia. La participación efectiva de los actores, que deben estar velada obviamente por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y todas las organizaciones internacionales y nacionales que defienden los derechos humanos. La formulación del plan de mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la minería de subsistencia con acompañamiento para generar proyectos productivos que sean alternativos, porque ustedes saben muy bien que la minería de subsistencia no es todo el tiempo, sino que se desarrolla en periodos. Entonces es necesario darle proyectos productivos, pero que sean compatibles con su cultura, que no rompamos con esa cultura y con esa tradición que es la minería de subsistencia. Obviamente ahí hay muchos actores, nos puede acompañar el SENA, organizaciones no gubernamentales, la alcaldía, las gobernaciones. Entonces esa es básicamente la propuesta y perdonen si me demoré más del tiempo que teníamos previsto. Y quisiera darle la palabra a los compañeros que están en sala para que nos comenten si esta propuesta les suena, y no para que la discutamos en este momento, sino para que podamos darnos la posibilidad de generar unos talleres en los cuales podamos hacer una co-creación de esta propuesta desde ustedes, con nosotros y con todos los actores que deben estar sentados acá. Tiene la palabra. Hola, Sonia. Bueno, pues desde el punto de vista, y pues como partícipe de la Dirección Minera Energética, lo que tú analizas es lo que nosotros siempre hemos identificado de la necesidad de delimitar y identificar pues la situación y hacerle una radiografía más profunda del tema de la minería de subsistencia pues en estos sectores. Es bueno, me gustaría o te agradecería si nos compartes la presentación. Desafortunadamente pues el ingeniero Fernando no pudo participar por otros compromisos. Para yo socializarle a él y al secretario, al arquitecto de Imer René, y podernos contactar y hacer una reunión como más concreta y poder definir un poco más de alcances. A ver entre el departamento y pues la red, en qué apoyo podemos tener. Lo que te comentaba esta mañana, el ingeniero Fernando ya me había dicho, me había comentado de que teníamos que hacer una reunión para ver qué apoyo podemos tener entre la red y el departamento para poder sacar el tema de la política pública adelante. Entonces, no sé, veo, el doctor Enrique está acá, pues él tiene mucho más conocimiento, él tiene muchos años de experiencia también en este sector. Yo estoy aprendiendo, la verdad, un sector que tiene mucho campo de acción y mucha tela que cortar, como dicen por ahí. Entonces, doctor Enrique, ¿algún comentario adicional? Sí, muy buenos días, Gustavito. Disculpe, ¿me escuchan? Señor, sí, doctor, muy buen día. Sí, 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 discúlpeme que no tengo cámara. Claro, yo pues, viendo la propuesta que tiene y que plantea Sonia, pues una propuesta que uno podría pensar que para el departamento es una propuesta muy agresiva, es una propuesta que me parece a mí muy válida, pero, Sonia, lo que a mí me asusta con el tiempo que hemos venido desarrollando toda esta cantidad de temas es que el término de gobernanza, la gobernanza es una nueva forma de gobernar porque el concepto de gobernabilidad y de gobierno, eso ya pasó a la historia y lo que se busca es buscar, lo que se busca es la interrelación y el equilibrio que el Estado debe tener entre la sociedad civil, el Estado y llamémoslo el mercado, en este caso el tema de la minería. La preocupación que me da a mí, yo pertenezco pues al Estado, yo pertenezco a la gobernación, ustedes pertenecen a la sociedad civil, ahí me sigue asustando el tema es que el Estado no participa económicamente en este tema y ese tema sí me parece a mí bien grave porque el Estado, usted lo ha mencionado, Sonia, el Estado dice normas y habla de normas, pero si el Estado definitivamente no descentraliza su situación a los departamentos, nosotros ni podemos actuar de una manera autónoma y tampoco nosotros podemos porque la parte económica no nos da para tanto. En el tema de la minería, el Estado siempre, ellos, el Estado central, siempre es dueño del subsuelo, siempre es dueño de todo, pero no deja que nosotros actuemos, el Estado central nunca le da la interacción a la decisión que tienen que tomar, por ejemplo, las alcaldías, todo el tema de allá, Sonia, a mí ese tema me asusta, su planteamiento y su estructura es correcta, aunque para empezar, me parece valedero, el tema de la cuenca baja y la cuenca alta, ya que el departamento de Santander tiene mucho de dónde trabajar, el departamento de Santander posee dos distritos mineros, el distrito minero de Betas y California, que es el distrito del oro, y el distrito del yeso, que está considerado en la mesa de los santos, Curití y etcétera. O sea, trabajo hoy muchísimo. Vuelvo y digo, lo que me asusta es la parte económica. Para nosotros sería excelente, Sonia, hacer un trabajo con ustedes siempre y cuando el Estado tuviera todos los recursos económicos, o nosotros, yo digo el Estado, nosotros como gobernación tuviéramos los recursos económicos para arrancar adelante. Yo en el transcurso de todo este proceso he observado igual le sucede a los compañeros de Valle, a todas partes. Siempre, siempre el Estado nunca está, siempre el Estado nunca está. Y entonces, si el Estado no está y no nos apoya económicamente, yo veo que difícilmente la situación la podemos hacer. ¿Yo qué plantearía? Tenemos que seguir adelante y porque nosotros en estos momentos no podemos actuar, sino solos, solos tenemos que reforzarnos en el tema. Una, porque, mire, lo que veníamos trabajando con Comunica, realizar un censo minero vale plata, es costoso para hacerlo de la manera como se tiene que hacer. Hay que contratar a los encuestadores y etcétera, y etcétera. Y entonces, dice usted, y apenas nos pusieron una tarea para dos, tres municipios, y nosotros decimos, ¿de dónde vamos a sacar plata para hacer eso, Sonia? Eso es lo que a mí me asusta. Yo quedo asustado. Su planteamiento me parece perfecto y me parece chévere porque nosotros estamos aquí en el departamento para echar esto adelante, pero voy a decir que estoy asustado porque no hay plata. Listo, Enrique. O sea, nosotros no podemos, no podemos centrarnos en que el problema es el dinero. Yo creo que si tenemos las voluntades, podemos iniciar y nosotros, como organización no gubernamental, hemos llevado 6 mil, 7 mil millones de pesos a organizaciones que jamás lo hubieran soñado. Tenemos un ejemplo aquí, Cerquitica, en Yondó, Antioquia, y hay convocatorias, recursos hay, y los recursos no están en el país, están en la cooperación internacional. Pero a nadie le dan plata si no tiene una propuesta clara. Entonces, lo que los invito es a que generemos una propuesta, una propuesta clara que sea vendible, que podamos conseguirle los financiadores. Eso es lo mismo. Doctor Isauro, su mes de que está representando Huila, y que sé que tiene muchísimo que ayudar en esta construcción. ¿Cómo le parece? Sí, muy buenos días. Buenos días, Sonia. Muchas gracias por, realmente, por la invitación y la oportunidad de estar presente y acompañarles, ¿no? Pues ya habíamos hablado el sábado un poquito sobre el tema, ¿no? Yo tengo una reunión justamente en este momento, iba a retirarme, pero pues quería sí haber podido intervenir antes. Escuchando la iniciativa, pues sé que ha sido desarrollada sobre las condiciones regionales para Santander y que, pues, esto no difiere sustancialmente de las características del resto de los seccionarios a nivel nacional. Es un tanto compleja, ¿no? En la medida en que convoca unas interacciones entre diversas instituciones de distinta naturaleza y en cierta medida requieren también grados de organización y desarrollo que permitan ir asumiendo esa serie de retos que vienen inmersos dentro de la misma iniciativa. Yo quería simplemente señalar un aspecto que no sé cómo abordarlo, que el minero de subsistencia, dado que el minero de subsistencia, a diferencia del titular minero, no tiene autonomía. Me explico. Un minero con título, un titular minero, él tiene un documento que lo faculta, que está, digamos, regulado de alguna manera, que está soportado y que él puede dar, digamos, la discusión y puede dar la pelea cuando encuentra, digamos, dificultades. El minero de subsistencia no tiene más que un artículo por ahí que le dice que las alcaldías pueden proceder a identificarle y registrarlo ante la plataforma Génesis, pero no está blindado frente a la ocupación del área por parte de un interesado. En el ordenamiento territorial se pueden advertir cuáles pueden ser esas áreas, pero no hay mecanismo que diga y queda blindado para que nadie vaya a impedirlo. Así incluso tenga el derecho de explotar como registrado ante la plataforma. Cualquier titular en este momento puede solicitar el área y entonces quedaría totalmente excluido, digamos, de la actividad. Pero uno de los problemas por los cuales esa minería de subsistencia no tiene esa autonomía, no tiene capacidad de interlocución, no tiene resonancia, incluso en el marco de la misma política, es porque ha sido un sujeto de compasión, ese ha sido un sujeto más bien de consideración, pero no ha sido reconocido como un actor, un actor verdadero, o sea, como un actor protagónico de la actividad minera, o sea, como que simplemente es el elemento ahí de relleno y a veces perturbador, pero nunca se ha visto en ese minero que produce riqueza, que gran parte de la minería aurífera de oro aporta un porcentaje considerable, incluso en el departamento lo es, a pesar de que no somos tan mineros. Entonces, yo estaba considerando hasta dónde fuese posible llegar a oídos, digamos, del gobierno nacional para que en el marco de la política el rol y el desempeño de esta minería no fuera de esta naturaleza tan marginal. No sé si eso requiera una voz a nivel nacional y requiera un pronunciamiento de toda la minería de subsistencia del país. No es fácil conseguir una asociación local, mucho menos regional, y peor pensar en una asociación o una confederación a nivel nacional. Pero yo creo que si los mineros de subsistencia llegasen a ese nivel, su voz podría ser no solamente escuchada, sino tenida en cuenta en el diseño de la política. Entonces, su herencia iba más en ese sentido. Cómo, en el concepto de gobernanza, cómo empoderar a este sector tan marginado, cómo permitirle que llegue a jugar un rol de interacción, no de invitado de tercera, sino que sea un minero como tal, o sea, en una condición de pequeña escala, pero sigue siendo un minero. Porque las regalías del mineral que él produce tienen el mismo efecto de las regalías de la empresa multinacional, en fin. Entonces, cómo es que el que aporta de la misma manera, quizás con más sacrificio, habría que reconocer incluso esa condición, no sea considerado como un verdadero minero. Entonces, mi sugerencia iba un poco más allá. Doctor Isauro, preocupados por la dimensión de la propuesta, estoy subiendo una cosa todavía más, aparentemente más descabellada, o sea, más... No, 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 para nada. O sea, le agradezco, doctor Isauro, le agradezco muchísimo su participación, porque eso que usted está diciendo es lo que... Yo no sé si usted se acuerda o todos se acuerdan, cuando yo empecé la conversa de que hace siete años empezamos con los pescadores del Magdalena Medio con la mesa de pesca. En este momento, doctor, tenemos la confederación de pescadores, de pescadores tradicionales en Colombia. Y obviamente ha generado una política para la pesca tradicional, y eso ha sido siete años. O sea, siete años, yo le digo eso corto plazo. Yo digo corto plazo. Entonces, no es nada descabellado, para nada. Pero uno tiene que empezar por algo pequeño y luego ir escalando. Entonces, la solicitud de todos los compañeros es que nos acompañen en esta construcción que queremos hacer con Santander para las próximas, las siguientes reuniones. Hablamos con Vladimir del Ministerio de Minas, Energía. Hoy no nos pudo acompañar, nos va a acompañar en 15 días, o sea, dos semanas. Pero esas dos semanas las queremos coger para construir esto que nosotros estamos pensando que debe ser la política, que debe ser nuestra política para la minería de subsistencia. Él nos va a acompañar, él sabe que estamos, vamos a construir esta, este, en un proceso de co-creación con todos los compañeros. Los invitamos para que en la siguiente, en la siguiente, nos encontremos para construir. Y por favor, ingeniero Insauro, va a hacer conversaciones. Va a ser un taller de co-creación, de conocimiento. Les esperamos que todos, absolutamente todos. Hoy me alegra muchísimo ver a Campo Elías, a Raquelita, a todos, mineros de subsistencia, que hacen un gran esfuerzo para estar en esta reunión. Y muchas gracias a todos. Y entonces nos vamos a ver en el próximo taller de esta manera. Le vamos a dar la palabra a la doctora Blanca Alvarado, del SENA. Desafortunadamente, el investigador tuvo problemas de su internet, y a veces no sucede. Y ella, como directora del Centro de Innovación del SENA, en el barrio, pues, ¿quién mejor que ella? Que nos pudiese contar la experiencia que tienen en este proyecto de investigación. Doctora Blanca, su tiempo. Disculpe, por favor, el tiempo que nos robamos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Sonia, por la invitación. Como siempre, nosotros muy contentos de compartir las acciones que estamos adelantando como SENA, y las acciones que estamos adelantando en el marco de la estrategia CENOVA. Que de entrada les digo que CENOVA significa Sistema de Investigación Aplicada a Desarrollo Tecnológico e Innovación. Estamos desarrollando una serie de proyectos que tienen que ver con la investigación, con la innovación, ya sea de un área, de un sector o de una región. Entonces, ya hemos venido presentando a ustedes los diferentes proyectos que estamos desarrollando este año. Entonces, voy a compartir pantalla para hacer la presentación del proyecto de innovación, que es un proyecto que se hace a raíz de la necesidad que tenemos en todos los temas de seguridad minera, y pues a raíz también de la necesidad de dar como una herramienta, una respuesta a todas estas dificultades que se han presentado en temas de accidentalidad, de riesgos en la pequeña minería. Entonces, con todo el gusto lo vamos a compartir. Doctora Blanca, ¿usted tiene cámara? ¿Tiene cámara? No, tengo problemas con la cámara, pero sí estoy mirando cómo puedo proyectarles la presentación. Igual en la primera reunión yo me presenté y me di a conocer. Qué pena no poderlo hacer en este momento, pero para la próxima sí, con mucho gusto. Solo que estoy acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfectamente. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, como les decía, este proyecto se crea como una respuesta tecnológica. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se crea con realidad virtual. Es un proyecto que en este momento está en ejecución y que estamos ya validando contenidos para ya hacer todo el desarrollo de software. Pues les cuento en qué va el proyecto, como para que sepan que de pronto no vamos a hacer todavía una demostración como tal de la herramienta, pero sí les vamos a presentar como los contenidos, lo que hemos definido pues en el marco de este proyecto. También les quiero comentar que por el tema del tiempo, pues porque también tenía yo programada otra reunión con mi jefe, vamos a presentar el proyecto. Voy a tomar atenta nota de las preguntas que ustedes tengan y para, yo le decía a Sonia que con mucho gusto cuando ya tengamos la herramienta podríamos hacer como otro espacio, generar otro espacio para ya presentarles a ustedes como ya el proyecto finalizado. Bueno, el proyecto se llama Experiencia Interactiva de Rescate y Seguridad Minera y esta experiencia interactiva va a estar contextualizada las características de pequeñas minas que están ubicadas en la región del Bajo Cauca. Obviamente si hablamos de región del Bajo Cauca, digamos que está, nosotros tomamos como el insumo las características de este tipo de minería en el Bajo Cauca, pero digamos que lo estamos diseñando para que sea, pues, aplicable a otras regiones. Bueno, entonces el objetivo del proyecto es mejorar herramientas de entrenamiento básicamente en salvamento minero a través de la realidad virtual y utilizando o siendo muy fieles a las características de la pequeña minería. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Primero, y digamos que es la primera fase del proyecto, es la de identificar esas características técnicas de las unidades mineras a pequeña escala. ¿Para qué? Para definir contenidos en cuanto a todo el tema de salvamento minero y de seguridad minera. Segundo, definimos los contenidos de la instalación interactiva teniendo en cuenta esas características, entonces, en esta fase es en la que estamos en este momento. Tercero, diseñar la instalación interactiva con gafas de realidad virtual teniendo en cuenta el insumo técnico de las unidades mineras a pequeña escala. Entonces, lo que hacemos es hacer todo el desarrollo de software siendo, como les digo, muy fieles a lo que observamos y a lo que validamos con expertos y pequeños mineros de lo que es una pequeña mina. Y, por último, lo que hacemos es validar esta instalación interactiva o esta herramienta de realidad virtual con todas las comunidades que más podamos, con las empresas, las instituciones. Esa sería ya la etapa final que la estamos ya pensando para hacerla a mediados de diciembre y que, obviamente, nos encantaría presentarla a ustedes también. ¿Cuáles son los resultados esperados de este proyecto? Y la identificación que vamos a hacer de las características de la pequeña mina, porque eso nos da un diagnóstico también de lo que a nivel físico se encuentra en la mina y, pues, a nivel también de necesidades en cuanto a seguridad y salvamento minero. Vamos a tener unos contenidos elaborados para el diseño de esta instalación. La herramienta como tal que vamos inicialmente a adquirir unas gafas de realidad virtual, cuatro o seis gafas. Y con estas gafas lo que vamos a hacer es fortalecer todos los procesos de formación que tenemos, ya sea con auxiliares, con profesionales, con socorredores mineros o con el pequeño minero. O sea, no va a ser solamente para entidades, sino también para las comunidades y para nuestros aprendices. Esperamos también que como resultado tengamos unas competencias técnicas mejoradas a nivel de salvamento y seguridad minera y tener un semillero de investigación fortalecido en estos temas de innovación, porque nosotros hacemos grupitos con aprendices para fortalecer también como esas habilidades en cuanto a todos los temas de investigación. Entonces, ¿qué pretendemos finalmente con la herramienta? Que podamos aportar en esa disminución de accidentes a nivel de la pequeña minería, porque el minero va a tener la posibilidad de, a través de las gafas de realidad virtual, reaccionar ante un riesgo o tener en cuenta todas las necesidades en cuanto a seguridad, ¿cierto? Que se use correctamente el casco, que tenga las botas apropiadas. Entonces, digamos que esto es como un juego muy fiel a la realidad y que lo va a acercar a ese contexto. Bueno, por el momento, este es el presupuesto invertido por el SENA, que son 83 millones. O sea, con este presupuesto lo que hicimos fue contratar al experto en videojuegos, que es la persona que no se pudo conectar ahorita, que se llama Andrés Gómez, y tenemos unos aprendices de animación 3D que nos están apoyando en el proyecto. Este presupuesto también está reflejado en los equipos que vamos a adquirir y las gafas de realidad virtual para brindar estos procesos de formación. ¿Qué metodología utilizamos? Entonces, como unidad de análisis tenemos, por ejemplo, el concepto de seguridad minera. Acá la fuente, digamos, de información, básicamente fue información primaria con instructores, con personal de nuestro centro que saben de la pequeña minería, de salvamento, de seguridad, y también con la Agencia Nacional de Minería. En la reunión que tuvimos con la agencia, con socorredores, nos decían los socorredores que ellos tienen también un proyecto que en ese momento pues están también como en diseño, en formulación, creo que ya lo sacaron como a un proceso para también contratar una persona que haga este proyecto. Entonces, digamos que la agencia también está desarrollando este tipo de proyectos, entonces es muy bueno porque ya entidades del gobierno nos estamos preocupando por estos temas y estamos desarrollando alternativas que permitan mejorar las habilidades y competencias de las personas que hacen este tipo de trabajos. Entonces, como para que sepan que la agencia también nos habían dicho que están desarrollando este proyecto y pues la idea también es no repetir contenidos, no repetir como regiones o el tipo de minería al que nos vamos a enfocar. ¿Qué hicimos entonces con los instructores? Entonces, hicimos reuniones por medio de videollamadas, utilizamos documentación bibliográfica, o sea, por internet, por ejemplo, en la página de la Agencia Nacional de Minería y revisamos básicamente contenidos que fueron documentos que la agencia nos proporcionó, por ejemplo, de procedimientos de rescate minero, por ejemplo, la ficha técnica del proyecto y pues otros documentos que se encontraron en internet. Y acá pues definimos con esta información el tipo de rescate en el que nos íbamos a enfocar y los aspectos de seguridad que vamos a tener en cuenta en esta herramienta. Por otro lado, también definimos lo que son los elementos de rescate y se obtuvo información relacionada con, como les decía, con el tipo de rescate que vamos a implementar, el tipo de riesgo, el tipo de minería. Acá, digamos que en Antioquia, el riesgo que de pronto la causa que más se presenta es el tema de derrumbes, de explosiones. Entonces, estábamos revisando si este tipo de riesgo o de causa es la que vamos a reflejar en la experiencia. Pero también, como les decía, vamos a trabajar un tema de prevención, ¿cierto? No solamente como de reacción frente a ese peligro o a ese riesgo, sino un tema también de prevención con todo el tema de seguridad y con los elementos que se deben utilizar. Bueno, y también el tema de rescate, como les decía, el tema por derrumbes y por desprendimientos de roca son como la mayor causa de la accidentalidad, pues según el análisis que se hizo de la información. Y pues la mina va a tener unas características relacionadas con todo el tema de extracción de oro. ¿Por qué? Porque la agencia, pues lo que ellos están pensando hacer con realidad virtual, lo van a hacer como muy fiel a lo que es una mina de carbón. Entonces, como para no repetir y para que sea un complemento nosotros, y también por el tipo de minería o por el tipo de explotación que se da en la región del Bajo Cauca, vamos a trabajar con el tema de oro. En la última validación que hicimos, pensamos en hacerlo solamente en minería subterránea, pero algunos mineros nos sugirieron que lo hiciéramos también a nivel de explotación a cielo abierto. Entonces, estamos revisando con los técnicos si podemos agregar como un escenario alterno todo el tema de minería a cielo abierto. Bueno, esto del flujo del aplicativo es el paso a paso que va a tener la experiencia interactiva con realidad virtual. Es con lo que ustedes se van a encontrar al utilizar la experiencia o las gafas de realidad virtual. Primero nos vamos a encontrar con una escena de introducción al aplicativo, donde se le explica a la persona que va a usar las gafas, cómo las debe usar, ¿cierto?, y cómo debe enfrentarse a ese escenario o a ese contexto. Va a contar con un tutorial corto sobre el uso de las gafas, como les digo. En la escena de introducción, pues, se va a mostrar todo lo que va a encontrar la persona en la experiencia interactiva. En la contextualización de la mina pequeña va a aparecer un personaje guía que va a mostrarle a la persona qué va a encontrar en las diferentes escenas. También se van a dar unas opciones de diferentes ejercicios en los que el minero o el aprendiz o la persona que esté utilizando las gafas va a poder seleccionar unos ejercicios dentro de esa aplicación, digamos que a modo de enseñanza, como de transmitir algunos conocimientos. Esos serían puntualmente los ejercicios. Se va a ver una interfaz en la que se explique el proceso de rescate, o sea, cómo podría reaccionar esa persona ante una situación de riesgo o de peligro. Vamos nuevamente a generar unos ejercicios de rescate en el que la persona va a tener que seleccionar cuál sería como la reacción que tendría o qué haría, qué sería lo primero que haría, por ejemplo, en esa situación. Luego vamos a encontrarnos con un quiz porque en el proceso de formación es muy importante validar esos conocimientos. Entonces lo vamos a hacer a través de esta herramienta y vamos a tener unas experiencias alternativas que, como les digo, una de ellas sería una experiencia minería a cielo abierto. Básicamente, este sería, digamos, el paso a paso de la herramienta con la que vamos a contar con realidad virtual. También vamos a incluir, como les decía, todo el tema de seguridad. Las exigencias o necesidades propias de la región del Bajo Cauca, del Bagre, son las que vamos a reflejar en esta experiencia interactiva, tratando de que sea algo genérico y que también sea aplicable, como les decía, a otros contextos o a otras características. Quería mostrarles acá, pues, en lo que hemos avanzado. Pues nos encantaría, como les decía, que fuera algo más práctico, pero ya con Sonia articularíamos para más adelante validar con ustedes la herramienta ya como tal. Esos son algunos ejemplos de modelaje del personaje que han realizado nuestros aprendices de animación 3D. Obviamente, el personaje va a necesitar mejorar, por ejemplo, el casco, que tenga las luces, o sea, que tenga, que cumpla con todas las, como las exigencias a la luz de la normatividad en cuanto al vestuario también. Entonces, estos son, digamos, algunos adelantos que han tenido los aprendices y que ya hay como un avance también en cuanto a modelar este tipo de mina. Entonces, lo estamos haciendo por el tema de pandemia. No pudimos ingresar a una mina, pero lo que estamos haciendo es que a través de videos, que a través de fotos, lo podamos, como les decía, al comienzo de la presentación, ser muy fieles a lo que realmente pasa en esa pequeña minería. Ese es el proyecto. El avance, entonces, será los contenidos que va a tener, el flujo, es decir, el paso a paso que va a tener la experiencia interactiva y el modelaje del personaje y de la pequeña mina, que es, digamos, en la etapa en la que estamos en este momento, que queda poco tiempo, lo sabemos, pero nuestra meta es ya tener la herramienta y poderla validar con ustedes y con todas las personas que van a poder hacer uso de esta experiencia interactiva. Entonces, si tienen dudas, si de pronto son muy técnicas, yo con gusto las puedo, se las puedo direccionar a Andrés que no pudo estar y quedamos súper comprometidos para más adelante ya hacer una apuesta más práctica sobre este proyecto. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Muchísimas gracias, Blanca, y les quiero dar la palabra a los compañeros que están en la sala para que, por favor, le hagan preguntas a la doctora Blanca sobre el tema. Se pueden abrir sus cámaras, Fabuloso. ¿Todos al tiempo? Yasmín, cuéntanos. No, es que tengo problemas con mi computador, no he podido visualizar. ¿Pero alcanzaste a escuchar? Sí, claro, escuché toda la charla. ¿Tienes alguna pregunta? Gracias, Sonia, muy amable. Pues, realmente, tenemos que tener, sobre todo, la situación de la importancia que tiene que ver la pequeña minería, sobre todo cuando nosotros ya estamos apuntándole a que el día de mañana se va a abrir una, va a abrir una apertura para la gran minería, los pequeños mineros no pueden, hay que darle prioridad a ellos. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos escuchando? Es que realmente, bueno, es como complicado porque no tengo visión de la auditorio. No he podido tener visión de las diapositivas, yo te agradecería que, como están compartiendo las experiencias, pues, de todas estas charlas, pues, estaría esperando para cuando me llegara. Ok, bueno, Gerardo, tú abriste tu micrófono. Sí, muy buenos días. Gerardo, Gerardo. Gerardo, muy buenos días, muchas gracias, Sonia, muy amable. No, Sonia, pues, esto es un espacio muy interesante para construir. Se sabe que estamos en ese espacio de la academia, de retroalimentación, del aprendizaje, pero es complejo, pero no es descabellado y uno lo que decía el doctor Gustavo, creo que decía que sí, sé que el Estado no tiene los medios económicos, pero los seres humanos, tenemos que aprender a defendernos porque si no nos vamos a quedar ahí siempre dándonos golpes y tratando de buscar culpables. Entonces, tenemos que buscar en nosotros las herramientas, las capacidades que tenemos y avanzar. Entonces, me parece excelente y máximo. Usted conoce nuestra condición californiana sobre esta misma experiencia que estamos viviendo. Decimos que no estábamos preparados, pero si nunca oímos, nunca nos vamos a preparar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Raquelita, ¿tenías algo que decir? Abre tu micrófono, por favor. Buenos días para todos. Yo lo que veo, Sonia, es que este señor que habló de la gobernación, quieren las cosas y es como ya. Nosotros llevamos un proceso muy largo en esto, luchando con la institucionalidad que es la alcaldía, diciéndole que nos legalice para poder trabajar mejor y tener acceso a todas las garantías que da el Estado. Bueno, yo le estoy insistiendo mucho a la doctora Andrea en el tema de la que suba a los mineros. Dice ella que hay muchos chicharrones, que no ha podido hacerlo, que iba a llamar a una muchacha del ministerio para que le colaborara. No sabe cómo hacerlo. No sé de qué manera el ministerio podría colaborarnos, presionar más la alcaldía o asesorarla para adelantar todo este proceso, porque ya se nos va a ir el mes de septiembre. Y no han subido los mineros, ni siquiera a la plataforma. Yo le pasé hace más de dos meses, antes de la pandemia, le pasé toda la documentación para que arrancara y no ha sido posible. Entonces eso lo tiene uno como un poco aguantado ahí. Ya la minería de Robledo, ahí en el municipio de Sabana de Torres, arranca creo que el otro año. Bueno, necesitamos con urgencia nosotros legalizarnos para poder tener la participación ahí. La tenemos a cinco minutos del casco urbano del municipio de Sabana de Torres. Si no estamos legalizados, los titulares mineros nos van a negar de pronto la participación. Todo el tema de contaminación sobre el río, que estamos buscando la manera de no seguir contaminando, de sacar el oro limpio. En estos momentos el gramo de oro está a 160 ilegal en provincia, lo que me da a entender que a nivel internacional está mucho más caro. Busco que los mineros tengan una mejor ganancia económica y no seguir contaminando. Pero veo que la alcaldía, por parte de la alcaldía, pues realmente no se pellizcan en esta parte. Y me tiene un poco preocupada ese tema de que la alcaldía ni siquiera nos ha subido a la plataforma para arrancar con el censo minero y arrancar nosotros posiblemente el otro año ya legales, que lo esté mirando como un poco lejos a esto. Entonces no sé de qué manera presionar la alcaldía para que haga lo que tiene que hacer. Porque yo la he llamado, le he dicho, y ella dice que no tiene tiempo, que está mucho enchicharronada, que está que renuncia. Entonces a nosotros nos tiene, eso me tiene a mí mal por ese lado, mirando que estoy buscando con la legalidad realmente para nosotros. Para poder, es como un paso en la escalera que tenemos que subir para poder seguir dando los otros pasos hacia la legalidad del Estado y poder acceder a lo que nosotros estamos buscando. Entonces esa es como la inquietud para la reunión de hoy. Y pues el CENA, decirle que el CENA las capacitaciones que está brindando para el tema minero, si nosotros queremos acceder a ellas en el tema virtual, capacitarnos, porque la verdad es que si uno no se capacita para tener la capacidad de seguir adelante, pues no estamos haciendo nada. Entonces sí, yo lo recomiendo a los líderes que están conectados, por favor capacitarnos y poder salir adelante. Entonces, ese es como el tema, Sonia, que me tenía preocupada o me tiene preocupada en este tema. Incluso el concejal me ha dicho que después del proceso de los pescadores, va a seguir con el tema de la minería, para también hacer un consejo municipal de minería en el municipio de Sabana de Torres, que es un municipio minero. Y como buscar más, más aliados en la zona o herramientas para poder seguir adelante en todo esto. Muchas gracias, Raquelita. No sé si el ministerio o quién nos podría colaborar en esto, o cómo se podría para que la alcaldía pueda, por lo menos, subir los mineros a la plataforma porque no los han subido. Entonces ahí estamos trancados en eso. No es por nosotros, yo le dije, si es por más documentación, haga la convocatoria, que ellos lleguen, pero no lo han hecho. Y eso es que los mineros, los bolqueteros, la gente que vive de la arcilla, de la minería en el municipio, aparte del oro, los están presionando sobre ese tema. Porque la policía también ha empezado ya a hacer operativos, a no dejarlos trabajar por el tema de la ilegalidad. Entonces, esa es mi inquietud, Sonia, no sé cómo podríamos hacerlo. Gracias. Gracias, Raquelita. Hay alguien más que le quiera, que quiera aportar sobre el SENA. Recuerden, por favor, que el tema de la gobernanza y la gobernabilidad para la minería de subsistencia ancestral y tradicional, y pues obviamente para la pequeña minería, va a ser, vamos a tratarla más ampliamente para que tengamos tiempo de hablar, de comentar, de comentar, de proponer, de construir entre todos. Entonces, ¿hay alguien más que quiera agregar algo al día de hoy? ¿Nadie más? Bueno, listo. Muchísimas gracias entonces por el día de hoy y los esperamos para el próximo martes, en el cual vamos a trabajar específicamente la propuesta de Santander. esperamos de gobernanza sobre la minería de subsistencia y vamos a trabajar dos martes seguidos en esa construcción para poderse la mostrar a el ingeniero Vladimir, que nos va a acompañar el tema sobre la política pública de minería de subsistencia, presentarle una propuesta construida entre todos. Muchísimas gracias a todos. Prendan por favor sus cámaras para que nos podamos despedir del día de hoy. Muchísimas gracias. Benjamín, muchas gracias. Y muchas gracias por estar acá. Yasmín, muchísimas gracias. Gerardo, de California. Angie, de la Gobernación. Enrique, de la Gobernación de Santander. Gestión del Riesgo de Lebrija. Campo Elías, del Río Negro. Y Gerardo, de California. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo. Muchas gracias, Sonia. Nos vemos entonces el próximo martes. Recuerden que vamos a construir esta propuesta de política pública para la minería de subsistencia en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. Gracias a ti. Chao, Sonia. Chao. Chao. Chao.